hola muy buenas tardes a todos espero que se encuentren bien antes que todo mi raza pues una bendición a mi jefecita feliz cumpleaños a mi jefecita cata nos acabamos de aventar un cachito de pastel festejando su cumpleaños del 2 de la candelaria ahorita estamos como a 67 va pero bueno pues se prestó hasta este momento y pues aquí estamos dándole dándole siguiendo adelante mi raza y pues bueno vamos a vamos a seguir adelante como les digo acabo de escribir una rolita es para alguien muy especial muy especial que solamente acaso servilleta sabe cómo está el tema y pues es para alguien muy especial carolina hermosa vale se llama carolina esta rolita algo muy sencillito pero me lo estaba pidiendo lo siento en el corazón vale gracias por dejarme conocerte te has vuelto mi amuleto de buena suerte no me canso de dar gracias gracias al cielo mi ángel mi amiga eres mi lucero nadie más te amará ni te querrá como yo te quiero miremos la luna te entrego una flor con todo mi amor sincero carolina el cielo el espacio está lleno de vida tu risa tu voz carolina te has vuelto una canción del universo carolina tú sigues teniendo mi vida mi amor sabes que te quiero carolina te tuve en mis brazos y hoy te encuentras lejos gracias por dejarme conocerte gracias por dejarme conocerte te has vuelto mi amuleto de buena suerte no me canso de dar gracias al cielo mi ángel mi amiga eres mi lucero carolina mi amor sincero nadie más te amará ni te querrá como yo te quiero miremos la luna te entrego una flor con todo mi amor sincero carolina el cielo el espacio está lleno de vida tu risa tu voz carolina te has vuelto una canción del universo carolina tú sigues teniendo mi vida mi amor sabes que te quiero carolina te tuve en mis brazos sí hoy te encuentras lejos bueno mi recita es algo bien sencillito solamente yo sé de qué se trata esta canción que la bendición del padre esté con mi amiga carito y que sepa que la queremos mucho la queremos mucho aquí allá y en todos lados quién quién muchas gracias a todos y la verdad es que esto es algo muy especial muy muy interno muy muy especial para mi amiga carolina bendiciones y qué pues todo todo el amor del mundo para mi amiga carolina quédense mucho muchas gracias gracias y Gracias.